¡Haciendo la turna perfecta! ¡Solvia, flores, perrincesa, violenta! ¡Haciendo la turna perfecta! ¡Y esta vez con su pueblo, con su gente! ¡Canta, goza, baila, toma! ¡Echa! ¡Haciendo la turna perfecta! ¡Haciendo la turna perfecta! ¡Haciendo la turna perfecta! ¡Haciendo la turna perfecta! ¡Ese pasito se va a ir así! ¡Ese pasito se va a ir así! ¡Ese pasito se va a ir así! ¡Chichita! ¡Haciendo la turna perfecta! ¡Haciendo la turna perfecta! ¡Haciendo la turna perfecta! Sabes que me gustas, sabes que te amo, sabes que te quiero, sabes que me gustas ¿Por qué no demuestras, solo traicionero? ¿Por qué no demuestras, solo mentiroso? ¡Perdinite! ¡Señora Marilusa pasa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Jucuto! ¡Dale! ¡Iberio Flores! ¡Y Porcunator! ¡Así! 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 ¡Qué bonito! ¡Ajai! 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 ¡Muchachos! ¡Vamos! ¡A seguir adelante! ¡Ajai! ¡Ajai! ¡Y nos vamos con la gente linda en Ayacucho! ¡Juanca del Vista! ¡Ay, qué rico! ¡Suavecito! ¡Cómo te gusta! ¡Oye, mami! ¡Y porcunator! ¡Y las palmas, palmas arriba! ¡Y los gastos brazos arriba! ¡Y las palmas, palmas arriba! ¡Estudio! Rota R ¡En Cusco, Perú!